Primero de todo, agradecerles la asistencia a la presentación y como ha dicho Carlos, si cualquier pregunta que quieran realizar o que necesiten explicaciones más profundas de algo, pues lo vamos a hacer. Lo que pretendemos con esta presentación es un poco ver qué ha sido el marketing, un poquito brevemente, después cómo evolucionaba la gracia de Internet y después el marketing hecho a través de las nuevas tecnologías. Empezamos. Pues todo hasta ahora, y sobre todo cuando ya empezamos a estudiar e incluso empezaba a trabajar, pues toda la forma de dar conexión de empresa, un producto nuevo, etc., como tradicional, como vemos en pantalla, pues son elementos de marketing tradicional, son publicidad en prensa, publicidad en televisión, también cumbres de radio, vallas publicitarias, pues también un poco todo lo que se ha estudiado en comunicación a través de las páginas de C30, los segmentos, etc., merchandising, todo esto en un marketing tradicional y la forma de dar a conocer un poco la empresa a los nuevos productos. ¿Qué se caracterizan? Pues se caracterizan básicamente porque son temas caros, que requieren un gran presupuesto, un programa de planificación anual, que no es accesible a todas las empresas, como vemos evidentemente cuando hablamos de un gran presupuesto de televisión, radio, etc., pues no puede haber acceso a las empresas a ellos, y pues solamente está desarrollado exclusivamente por personajes que se avista en el tema, no puede ser otra persona. Entonces, ¿qué pasa con la aparición de Internet? Pues en Internet, cuando digo Internet, pues se abre otro mundo, otro mundo a través de la web, estamos hablando de que hace aproximadamente 10, 12 años, es cuando empieza a funcionar Internet, y ya tenemos otros medios para dar a comunicar, pues por ejemplo, presentación de la empresa, cualquier lanzamiento de productos, etc. Lo primero es una página web, que se ha desarrollado esa página web, y hace 5 años aproximadamente podemos decir que el que no tenía página web no existía, aunque actualmente, pues no es así ya, porque todo el mundo tiene que tener página web, sino el que no ha encontrado donde existe. También existen los emailings, que están un poco evolucionando uno tras otro. Página web pasó también, pues el correo electrónico se ha desarrollado en la misma medida, y empezaron a comunicarse por el correo electrónico. También la newsletter es la web desarrollada, con su newsletter muy, muy desarrollada, con mucho diseño y con mucho contenido. Pero no hace falta que toda esta información sea newsletter de mucho contenido, que sea newsletter muy complicada de mucho diseño, puede ser mucho más sencilla, mucho más escuetas y casi casi sin nada de diseño. Todo dependerá de lo que se quiera transmitir. Pues también dentro de la página web están los banners, los diferentes tipos de banners. Hay diferentes mediciones de estos banners, que actualmente, antiguamente, con el maquitín tradicional, era difícil porque se hablaba de difusión, de gente que podía estar en un periódico, por ejemplo, cuánta gente lo podía leer, pero normalmente nunca sabíamos el número exacto de lectores. Con toda esta tecnología, una de las primeras cosas que se puede hacer es que se sabe cuántas personas hay en la página web, cuántas asentís en determinados links interesantes, cuántas permanecen dentro de la página web, etc. Y con todo esto, el avance nace en lo que es el posicionamiento. Cuando estamos hablando de posicionamiento web, aquí lo que es importante es salir de la tindera, o mucho en la segunda página. Estamos hablando de un posicionamiento natural, ya que todo lo que está en la columna lateral de Google, de Yahoo, etc., para la parte superior, son los que se hacen por pago. No sé si alguno quiere que profundicemos en esto, o seguir más avanzando para ver directamente nuevas tecnologías. Bueno, si alguien quiere intervenir, le podemos facilitar el micrófono en cualquier momento. No hay ningún problema. Esto es una charla interactiva y podemos intervenir en cualquier momento, ¿eh? Sobre todo, si tiene que ir a campañas que se han hecho con gracias a estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues seguimos. A parte del posicionamiento, también salen otras nuevas formas de hacer publicidad, que son mucho más económicas que las que habíamos visto en el marketing tradicional, como puede ser Google Ads. Google Ads, como tal vez se paga por chip, y se puede asignar un presupuesto. Un presupuesto que puede ser también, como sea lo que quiera, o tan pequeño para ajustarse a aquellas empresas. Dentro también, a la vez de existir comunicación online, pues KF, comunicación online sustituyendo a los antiguos cabellitos de prensa. Antiguamente, pues una notas de prensa costaba bastante dinero al mes, porque organizaba una serie de... bastante trabajo. Las notas de prensa, difundirlas, el contacto con los notas de... con los medios impresos, etcétera. Hoy en día, pues, gracias a internet, la comunicación puede ser menos trabajo y de menos trabajo se produce. Este experimento igual pasa con lo que son las redes sociales. Las redes sociales es un boom actualmente y es una forma de hacer marketing viral muy grande. Porque se sabe que todo lo que se publica en una red social, al final, si es bueno y interesante, pues se distribuirá y ahora más que seguirá. Con todos estos elementos nuevos del marketing, pues lo que estamos haciendo y lo que vamos a conseguir es que... pues todas las campañas o formas de dar a conocer sean más baratas, cualquier empresa pueda acceder a ello. Porque aquí tenemos ya diferentes presupuestos. Pueden ser de página web muy sencillas, muy baratas, a página web muy complicada, con mucho diseño, con mucha programación. También una de las cosas importantes es que, antiguamente, solo expertos podían actualmente tener toda esta información y tener todas estas aplicaciones en uso en internet. Y, sobre todo, importante, comparado con lo tradicional, que es que podemos medir exactamente nuestro impacto. Y así es calcular un ROI, es decir, una rentabilidad de todas las campañas que vamos a ir haciendo. Porque si, por ejemplo, no gastamos una determinada cantidad de dinero en ninguna campaña de Google Apps, pues sabemos cuántas personas nos han encontrado por la gracia de ese anuncio, cuántas personas han explicado sobre nuestra página web, y además, sobre ellos, si llevamos un buen análisis, podremos también descubrir cuántas han convertido las herramientas. Y también, importante en este sentido, es mercados segmentados. Antiguamente, cuando no habíamos prensa, televisión, etcétera, no había forma de segmentarlo. Hoy en día, como todos los textiles de Facebook, Twitter, blogs, etcétera, a crearlos, hay que definir claramente edad, sexo, etcétera, pues tenemos muchos beneficios en el mercado, por zona, por sexo, por edad, por gustos, etcétera. Por lo cual, podemos hacer campañas más de marketing o micromarketing y visitas a un sector concreto. Bueno, pues pasamos a la siguiente slide, si no hay ninguna pregunta, alguno, si quieren señalar alguno con las manos, y quieren hacer alguna pregunta con respecto, podrían hacer algún tema más. Yo, antes de pasar a llegar a la tecnología, decir además, que con la evolución de la tecnología, pues todos estos elementos que hemos estado viendo, pues se pueden hacer de varias formas. Se pueden hacer de forma personalizada, con un poster alto, que se puede crear con plantillas, que son muy sencillas. Incluso en algunos sitios, son gratuitas, simplemente ponen el logo de la empresa, los textos de la empresa, por eso ya tenemos una página web. O se pueden crear con software de estándares específicos para crear la página web. Ese software, por ejemplo, puede ser Joomla, existen otros, que son software relativamente sencillos, donde, con un diseño de plantillas, se puede coger una plantilla ya hecha o realizar una medida para nuestra empresa. Pero, una vez creado eso, el Joomla lo permite gestionar la página web, modificar la página web, sin que haya nadie experto en la materia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los mailing o las newsletter. Hoy en día, se puede hacer una newsletter y una newsletter cada vez diferente, cada vez diferente, o se pueden utilizar plantillas. Plantillas que, simplemente cambiando el contenido, nos permiten a usuarios o nuestros clientes o clientes potenciales comunicarles toda la información normal que tenemos de nuestra empresa, de nuestros productos, etc. También, incluso, existen ya sectores de envío estándares. Estos sectores de envío estándares, incluso, al utilizarlos, permiten hacer plantillas. Hoy ellos mismos hacen diseños estándares para la empresa, por lo cual, si vamos a muy bajo precio, podemos hacer y comunicar como si fuéramos una gran empresa. Los blogs son exactamente igual. Parece que, hoy en día, los blogs están quedando en desuso, pero no es así. Los blogs son muy importantes para comunicar novedades de la empresa, para comunicar toda la información de la empresa que se quiera dar a conocer. Porque los blogs posicionan mucho a la empresa, los blogs crean tráfico y, además, nuestros blogs, que necesitan información, se encuentren estos blogs. Por lo cual, es muy importante tener los blogs electronizados y tener un blog donde se debe conocer la empresa y información sobre toda la información. Vamos a pasar directamente a las nuevas tecnologías. Campañas que se están desarrollando con tecnologías nuevas que se desarrollan. El móvil, por ejemplo, nos permite, gracias a toda la tecnología, por eso, pues un móvil simplemente era para llamar con teléfono. Hoy en día, pues ya podemos enviar SMS, de MMS, correos electrónicos, aplicaciones, etcétera. Hay que tener en cuenta que, hoy, la población casi todo el mundo tiene un móvil. De hecho, esta mañana he visitado la prensa en una estadística que decía que hoy, en este año, existen tres móviles por persona. Tienen un móvil para llegar a los usuarios. Una campaña, por ejemplo, que se puede desarrollar a través de móvil es enviar un SMS. Bueno, imagínense ustedes que estamos alrededor de un centro comercial y en este centro comercial existe una cafetería que no tiene mucho tráfico y quiere mover el tráfico por la mañana, por ejemplo. Así es que su clientela vaya más a la cafetería. Por ejemplo, hay que enviar, pues a través de Bluetooth, una información a todas las personas que tengan, entren en ese centro comercial y tengan ese Bluetooth abierto para, pues, invitarle un café. Por ejemplo, un mensaje tan fácil como te invito a comprar si te tomas un café con nosotros. Si te tomas la segunda planta del centro comercial o el Profit Shop, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta la importancia de la LPD. Es decir, está en contra de la LPD, de esta que dice que está en contra de la LPD, por una sencilla razón, que cuando uno recibe a través de Bluetooth un mensaje, pues, tiene que aceptar ese mensaje. Y en el momento en que está aceptando el mensaje, está aceptando que se invata la civilidad y está aceptando ese tipo de información. Pero existe jurisprudencia tanto en la favor como en contra de este tema y también puede ser perjudicial. Por ejemplo, todos los mensajes nos incordian y nos molestan. Pero también es verdad que, por la medida en la que te invitan un café, pues, también puede ser interesante o simplemente echarlo el suficiente. También, por ejemplo, podemos utilizar el móvil para ver presentaciones. Es decir, el móvil, lo dicho, son grandes móviles que pueden ver vídeos y una empresa que puede interesarle presentar nuevos productos o algunas necesificaciones de su empresa a través de, pues, los vídeos. Entonces, sería bastante interesante. Imagínense, por ejemplo, un grupo de personaje que quiere sacar las novedades de Contablus. Pues, puede enviar un correo electrónico que, pues, es texto y cuesta más leerlo. Puede enviar información por correo postal, que también es importante, pero hoy en día en las horas de información se tira a la basura. O también puede enviar un correo electrónico o, en ese correo, un vídeo. Un vídeo para esta escena o un SMS para que vean este vídeo. Ese vídeo, que va a entrar, que puede ser visto en cualquier momento, en momentos fuertes, por ejemplo, cuando estamos en el MET, etc. Y, realmente, puede ser muy visual. Es decir, una imagen vale más que 15 palabras. Y, en el día, cada vez queremos leer menos. Queremos que todo nos entre por los ojos y por los oídos. Por lo cual, un vídeo, pues, normalmente se explica claramente las novedades de un móvil de Santander con aplicaciones. Por ejemplo, aquí hemos utilizado publicidad, hemos utilizado para hacer presentaciones en nuestra empresa y, también, el móvil nos permite aplicaciones. Aplicaciones para interactuar. En este caso, lo que nos permite, en toda la materia, operar con el banco. Para eso, se tiene que desarrollar aplicaciones específicas para móvil. Vamos a ver el vídeo. En el vídeo, tenéis que bajar un poquito. Un saludo. 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 Pues, como hemos visto en la vídeo de Santander, se ha desarrollado una aplicación. Pues, Fernando, perdona que te interrumpo un segundo. Sí. Mira, de tres cosillas, voy a dar una otra firma que los usuarios han podido ver el vídeo bien. Vale. Y si no, tienes que aplicar la pestaña de Minority Report y pon pausa, porque al pasar la pestaña se activa siempre el vídeo. Ponle pausa. A ver. Vale. El resto de usuarios también tenéis que darle a pausa. Vale. Tenéis que pausar todos el vídeo para que no se esté interrumpiendo. Mi nariz de cañero tiene un problema. Correcto. Lo que pasa, a ver, voy a explicar una cosa, es una funcionalidad de la plataforma y así el resto de usuarios también lo pueden entender. Cuando abrimos un vídeo, la forma de compartir un vídeo para que todo el mundo lo pueda ver y escuchar correctamente es a través de una página web. Esta página web, cuando se carga, cuando Jonas en este caso abre la pestaña, se activa el vídeo automáticamente. En el caso del vídeo del banco de Santander, tenéis que haber hecho un poquito de escritura hacia abajo porque el vídeo está en la parte inferior de la pantalla. Si habéis podido ver todo el vídeo correctamente, pasad a pulsar sobre el símbolo de verificación. Y si no, le lo repetimos. Correcto. Jesús, Alejandro, no sé si me escucháis. Si habéis podido ver el vídeo del banco de Santander. Jesús, Alejandro, ¿estáis por ahí? Sí, sí, creo que sí. Vale. Bueno, no sé si... La verdad es que ahora ya no lo tengo el vídeo porque me he cerrado. No sé si es... Vale. No, no te preocupes. No quieren volver a ver. Pero bueno, vamos a seguir y como por el de Minotality tenemos otra oportunidad, pues lo vemos en la segunda cuestión. Vale. Vale. Perfecto. Gracias, Carlos. Sí, hasta luego. Pues seguimos un poco diciendo la tecnología en el móvil. Lo que nos permite es interactuar con el cliente facilitando el acceso a nuestra empresa, en este caso de un banco. Y el que puedes interactuar a las transferencias de saldo de crédito a través del móvil. Simplemente desarrollando una aplicación para el móvil. A ver, el siguiente, creo que son digitales. Es decir, es una combinación entre televisor, ordenador e internet. Como vemos aquí, pues de distintos tamaños, de distintos formatos, etc. Pero lo importante es que tengas estas tres cosas. Un televisor, alta definición. Un ordenador, para poder manejarlo de a distancia. Y, bueno, internet también para poder manejarlo a distancia. Estos tokens dinámicos los podemos ponerlos en los puertos. Jógen de empresas para presentar empresas. Y también, cabeceras de taxis. Os explicaré más adelante una experiencia que se ha tenido en la Lucía sobre el tema. Importante. Esos tokens dinámicos comparados con los tokens tradicionales que son estáticos. Pues que ahora se pueden cambiar. No hay que producir. Con esa importancia que lleva la producción en papel. Ya que eso requiere tiempo. Producción es postre, requiere la vez. Puede estar liberando un anuncio, puede fallar otro, etc. Y lo importante, si tiene conexión a internet, es el control remoto. Por ejemplo, desde esta misma oficina podemos controlar remotamente todos los tokens que tengamos asociados a esta oficina. Por lo cual es muy importante para la hora de cambiar información, hacer solicidad, etc. Un poco el dato dinámico, un poco la experiencia que hemos tenido en los procesos con ello. Es una empresa gallegra que tenía supermercados y que quería poner en cada uno de sus 30 supermercados un tótem para la publicidad. Esto es importantísimo e interesante. Primero, porque tenemos movimiento en el supermercado. Tenemos, en el propio punto de venta, tenemos ofertas, ofertas que incitan a la compra. En esos tótem dinámicos, el hecho de estar en el punto de venta o 100 puntos de venta hacer esa oferta. Por ejemplo, el tótem, imagínense esos 30 supermercados que tienen su tótem y cada el dueño de estos supermercados lo que te pretendía es hacer publicidad de las marcas que tuviera en el supermercado. De esta forma, rentabilizar la inversión en los tótem. Pero a la vez también lo que quería decir es sujetas puntuales. Imagínense que están en el supermercado y oye o ven el tótem que es lo mejor que se ve y se oye, que es más que leer. Si entre las cuartas o las cinco y media compras una luna te regalamos una venta. Estamos justamente en el punto de venta y estamos haciendo venta, así que en el punto de venta estamos haciendo una promoción en el punto de venta y además con unos procesos relativamente reducidos porque lo estamos gestionando desde una oficina central. Esta publicidad puede ser o de esta promoción que se crea en este centro comercial, el dinamismo que se crea a la hora de hacer visitas al centro comercial, etc. La imagen que tenemos en la parte inferior es la experiencia que les comentaba antes del taxi. Existe en Andalucía una experiencia, lo que pasa es que ellos no tienen conexión a internet, pero las cabecetas de los taxis de la parte de atrás han puesto una pantalla pequeña donde continuamente están ofreciendo anuncios. Esto es muy importante porque la persona que está sentada en el taxi, pues en el fondo o está viendo la ciudad o está viendo la pantalla. Por lo cual el anuncio no tiene que ver la forma de... y es prácticamente rentable el hecho de poner estos anuncios porque no son tan caros como la tele, no son tan caros como otros medios que son más masivos, pero son muy interesantes y muy eficientes. Después también vamos a pasar a la siguiente ordenadores muy pequeños, de muy poco peso y que tienen conexión a internet. Esto nos ha ayudado muchísimo para hacer una serie de trabajos. Por ejemplo, imagínense ustedes que una empresa de eventos que le dais una feria y quiere captar datos de su cliente ya. Quieren cuestionar y captar esos datos. Y estos datos quieren ponerlos inmediatamente en explotación. Pues, antiguamente, se hacía con un papel, ese papel ya llevaba a la oficina, se transcribía todo ese papel a la base de datos y una vez que se ha hecho el cuarto trabajo, pues ya no se puede utilizar esos datos para hacer campañas. Hoy en día, por los tablets, lo primero es que se ahorra la impresión de ese papel, también se ahorra la transcripción de una persona de su dato a los medios magnéticos, a un ordenador, etc. Porque directamente ese evento o dependiendo del tablet, pues es una base de datos central y en ese mismo momento puede empezar a explotar ese dato desde el punto de vista de marketing. Es decir, ya se puede empezar a hacer campañas o se puede hacer análisis para saber qué tipo de personas ha visitado el evento, etc. Como ven, esto reduce costos de producción, tiempos de desarrollo también y tiempos de análisis y ejecución de esa base de datos para campañas de marketing. Muy interesante también a la hora de trabajar y trabajar a tiempo real. Con esto estable, pues exactamente, al ser un ordenador podemos trabajar miles de campañas y la idea aquí es, en el fondo, ver todas las campañas y ver un poco, pensar nuevas campañas, nuevas formas de llegar al público a través de esta nueva tecnología. Después de reconocimiento facial. ¿Qué es el reconocimiento facial? Hoy en día está muy en moda y oímos en la entidad de ellos, etc. Oímos bastante hablar del reconocimiento facial. Pues es un software que lo que hace es reconocer y diferenciar lo que hay delante del ordenador. Esto tiene una cámara, obviamente. Y esto que nos permite, por favor, diferenciar si hay hombre o mujer, por favor diferenciar edades, que evidentemente cada vez supongo que por el desarrollo de nuevas investigaciones se irán concredando más. Pero hoy en día seguramente se puede diferenciar si es joven, adulto o maduro. También se puede diferenciar el movimiento delante de la pantalla y pues esa ventaja tiene, pues poder discriminar la publicidad por sexo y edad. Poder saber estadísticas, por ejemplo, de las dificultades de un anuncio, cuánto ha tardado una mujer en quitarle visión o la mirada del anuncio, cuándo ha tardado un hombre, cuándo ha tardado un joven. Entonces es importantísimo el reconocimiento facial y va poniendo a los socios. Entonces está viendo que a lo mejor una determinada crema vista más por mujeres de mediana edad. Pues entonces realmente tendrá que enfocar su marketing y su comunicación a mujeres de mediana edad ese tipo de crema. Por lo cual el análisis y las estadísticas que se puede sacar aquí es muy, muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de campaña. Vale, imagínense, volvemos al mismo centro comercial que tenía antes del café, pues ahora una tienda, por ejemplo, de colchones. Está en el centro comercial y lo que quiere es atraer público a su tienda. Porque ya se sabe que cuanto mayor visitas, mayor entregas posible. Por lo cual vamos a diseñar una campaña interesante, una campaña en la que pues atraigamos a ese cliente puerto a la software hardware necesario para hacer esta campaña de marketing. En la foto, al captar el movimiento, pues imagínense, imite un sonido, un sonido ronquido, si captamos en la tienda de colchones. O puede ser el sonido de un ring telefónico si estamos en la tienda de móviles. De esta forma capta la atención del cliente. En ese momento le puede realizar un anuncio o le puede lanzar una promoción si entra dentro de la tienda. Pues evidentemente la ventaja, son muchísimas. Vamos a ver un software en el que, oye, perdón, vamos a ver un vídeo, que es una empresa japonesa en la que se anicia cómo hemos hecho el software evolucionado. Y tiene otras aplicaciones, aparte de la aplicación de marketing, que nos acabamos de ver. Aquí es una aplicación de seguridad, estamos hablando de que esta web puede incluso sustituir a la web digital o a cualquier clave. Vamos a ver el vídeo. Como hizo Carlos antes, recuerden que cuando yo tengo un pulse sobre el vídeo, cada uno tiene que utilizar el play para hacer ese vídeo. Gracias. 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 Los costes. Podemos contestarles en el desarrollo de una encuesta bastante larga y al final aproximadamente podemos costar entre los 15.000 y 18.000 euros. el adquirir de los tablas, el desarrollo de la plataforma, la recogida de datos, etc. Contrarlo con lo que puede costar a la empresa, hacerle esto de forma impresa, es decir, imprimir el cupón, diseñar el cupón, imprimirlo, repartirlo, tener la sopa que lo rellene, tener la persona que lo transcriba, la ventana. La realidad, como vemos en la fotografía, es un software que nos permite captar una cámara, o a través de una cámara, perdón, captar una imagen y a esa imagen devolver esa propia imagen con algo más, o sea, unos elementos más, como vemos en la imagen, es el caso en dos tipos, la cámara lo que está devolviendo es la imagen de los dos tipos con una realidad aumentada de elementos más que nos estaban en la imagen inicial. Imagínense lo importante que es esto a la hora de hacer campañas. Primero, porque capta la atención visual del cliente, también se pueden interactuar con el cliente, también se pueden dejar datos, porque, por ejemplo, imagínense cómo pongo aquí un primer ejemplo, un concierto en el que cada persona que vaya entrando, le enfoca una cámara, el grupo que va a tocar, la persona que va a cantar, etcétera. Interesantísimo. Crea emoción, crea ilusión, y además no solo eso, sino que si esa persona quiere esta foto, puede dejar su dato en el mismo momento y se le enviará el correo dentro de esta foto. De esta forma, estamos cargando datos de este nuevo o posible cliente. Importantísimo. Una agencia de viajes es otro ejemplo. Una agencia de viajes, en la que siempre tiene colas esperando a la gente, pues imagínense que instalamos acá una pantalla, en la que pueden trastear y pueden interactuar con la pantalla mientras están esperando. De esta forma, la espera se hace más lenta, digo, más rápida, no se hace para empezar a trastear, y además no suele hacerse a crear una ilusión, porque mientras la pantalla le está enfocando a uno, puede, perdón, mientras la cámara le está enfocando a uno, lo que puede estar viendo, entonces va creando emoción y va creando interés y expectativa de crear el craster para realmente elegir esa agencia de viajes. También, otra aplicación de la realidad aumentada, o volvemos al mismo centro comercial que teníamos al principio, es el centro comercial, el que tiene una tienda que no es una tienda muy visitada y quiere fomentar el tránsito de esta tienda. Pues lo que haremos es desarrollar un marcador, los marcadores, una cosa que va más o menos como la que vemos en pantalla, está el que asegura que el ordenador, la cámara del ordenador, al verla, al identificarla, pueda identificarla para crear esa realidad aumentada. Entonces, imagínense que a la entrada del centro comercial damos un identificador y le decimos que si lo lleva a la tienda concreta, tendrá una promoción. El cliente, en cierto modo, entre comillas, cuelga con esa promoción porque va corriendo o puede ir corriendo a esa tienda determinada y lo siguiente si es un teléfono móvil y le prestan siendo dándole puntos o un descuento o un regalo de algún producto promocional. Y presenta ese marcador a la cámara y en ese momento le dará una promoción. Esa promoción, igual que antes, puede imprimirse y o puede dejarse correo electrónico para acceder a alguien por correo o también en el mismo instante se puede imprimir si viene en la impresora para comprar directamente en esa tienda y acceder a esa promoción. Imagínense qué publicidad estamos haciendo en el punto de venta, qué estamos incentivando en ese momento a la compra y realmente el coste de esto no es tan alto. Es importantísimo porque es una promocional más en el punto de venta in situ para que esta persona compre. Vamos a ver un BIM que primero los recones en la cara y la vez que los recones en la cara aumenta esta calidad. Voy exactamente igual que mi focarlos antes. Tienen que apretar el play para poder ver el vídeo. Tiene que apretar el vídeo. Bueno, en el vídeo lo que hemos visto claramente es una persona que está en su ordenador particular. Pues esto es lo mismo que un poco que habíamos comentado, que a la entrada de un concierto se saca una foto y sales tú con los componentes del grupo. Pues es crea ilusión, crea alegría, crea expectativa. Y esto es interesante, se me da más, que puede ayudar a captar datos. Y ya para terminar esta presentación lo que vamos a hacer es poner un vídeo de la película que no son menos bien en todas las tecnologías. Es una película de hace unos años que se ha hablado un poco de la publicidad del futuro. Vamos a ver el vídeo y después lo comentamos. Les recuerdo que tienen que apretar el play. Estoy listo. Estoy listo. Y ya está listo. Estoy listo. Señor, voy a poner un vídeo. Levantado está listo a la película. Tieno. Tieno. Gracias. Bueno, no sé si han visto el vídeo. Si han podido acceder al vídeo, por favor, díganme si han visto el vídeo. ¿Lo han visto? Porque, no sé si tiene algún problema, si ha apretado mal algún botón. Lo hemos visto todos, Ana. Perfectamente. De todas formas, comentad este vídeo. Este vídeo, al final, lo que hace es que resuma un poco todo lo que hemos venido hablando. El futuro, que la fecha de muchos días está aquí. Cuando va entrando por el pasillo, le reconoce el ojo. Y el ojo sabe de la persona que estamos hablando de reconocimiento facial. Ese reconocimiento facial te dice que, en este momento, esa persona tiene esa identidad y, gracias a la base de datos, etcétera, que se entran y se tenéis notada, pues, el otro paso es que le aumentan la realidad porque hacen un tótem dinámico, un tótem, pues, un poco, no sé cómo decirlo, se abre pantalla en la imagen, donde le ofrecen una publicidad específica para esta persona. Ese sería el, vamos a dar, el sumo del micromarketing, de poderle ofrecer a un cliente como el máximo. Esto es, evidentemente, futuro, porque todavía no están desarrollando software para hacerlo de esta manera. No existen bases de datos de gusto de las personas como para desarrollarse. De la emoción, la imagen, la imagen, la imagen.